El libro de la doctora Karin Ledl ya está a la venta en todas las librerías del país o a través de entrelibros.com.uy Primeros auxilios para El Corazón Herido es una producción editorial fin de siglo. Jennifer Colony, un agente inmobiliaria acá, pero además una persona que tiene muchísimas historias para contarnos. Hola Jennifer. Hola, ¿cómo estás? Bien, dime sobre el tiempo en que estabas danza. Háblame de ese tiempo en que me contabas que hacías danzas. Estuve en una escuela de ballet aquí en Fort Lauderdale y mi primer trabajo de ballet fue en el Ballet de Caracas, hace muchos años. Yo estudié el ballet acá en Fort Lauderdale, pero hace algunos años mi primer trabajo como bailarina fue en Caracas. ¿Qué te llevó a Caracas? ¿Qué es lo que te llevó a Caracas? Mi profesor de ballet conocía al director Vicente Nebrada y él era venezuelano. Su profesor de ballet, Vicente Nebrada, era venezolano. ¿Cómo te gustó ese tiempo en Venezuela? Mi tiempo fue hermoso, tenía un apartamento hermoso, pero también estaba consciente de algunas de las personas muy pobres ahí, así que me hizo un poco triste. Fue una cosa dividida porque aunque estaba con un apartamento muy lindo y ella pasó muy bien, también había muchas personas que estaban en situaciones muy pobres y eso le causaba un poco de dolor en el alma, digamos. ¿Qué piensas sobre este festival? Ahora voy a ver ballet y a ver películas. Me encanta los filmes, es muy artístico y creativo. Y mientras que tengan subtítulos, disfruto de todos los filmes internacionales. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por haberme aquí. Gracias. Seguimos con más. Michael Paré, otro de los grandes acá en el Film Festival. Hola, has estado actuando en grandes películas y también en independientes. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, muchas veces en los grandes películas, muchas de las decisiones son realizadas por un comité. El director va a traer estas decisiones, pero hay producores, hay escritores, hay distribuidores, hay todas estas personas que todos pueden expresar su opinión. Y eso es bueno, en una manera, si tienes mucho tiempo. Pero en los filmes independientes, es el director. Especialmente en este film con Frank D'Angelo, él escribió, directa y producirlo. Así que su decisión es la ley. Y es una manera muy simple para un actor trabajar con solo una persona. En los grandes estudios hay muchísima gente que está involucrada, comités de esto y de aquello. En cambio, en las películas independientes, es el director solamente el que está haciendo la decisión. Y para un actor es mucho más fácil de esta manera. So, tell us about your experience working on this movie. Dino de tu experiencia en esta película. We shot this in Hamilton, Ontario. And the weather was just changing, so in some scenes it's snowing, in other scenes it's a beautiful sunny day. But I play the American ambassador to Canada. And my daughter disappears on the way to school. So, because I'm the ambassador, we don't know if it's the FBI, who should lead the investigation, or Secret Service Canada. So, you have that built in conflict. And then the guy who ends up doing the investigation, played by Frank D'Angelo, he's kind of a broken man, because he lost his own wife and daughter, two years before the movie starts. So, it's a very complex story in that it's more about how this broken man pursues his career and, you know, is reborn. Esta película la firmamos en Ontario, en Canadá, así que algunas veces había nieve y otras veces era un día precioso. Y trata justamente del embajador norteamericano que su hija desaparece y Frank D'Angelo, el director, también actúa haciendo el papel del que investiga. Y justamente es muy interesante toda la trama. And how was working as an actor and with your director? Cómo es trabajar con un actor y el mismo director? Because sometimes he was directing you and sometimes he was acting with you. A veces estaba dirigiéndote y otras veces estaba actuando contigo. Bueno, Frank es capaz de dibujar esa línea. Cuando está en cámara, él está solo actuando. Pero, cuando dice, cut, entonces se vuelve el director de nuevo. Y, otra cosa genial en trabajar con Frank, es que el actor es el primer objetivo de ayudar al director a su visión. Y, con Frank, es muy simple, porque él tiene direcciones muy simples. Y dice, esto y eso. No en esta muy compleja, muy compleja, florida. Dice, quiero esto y quiero eso. Y lo haces de esta manera. Es simple. Es simple, sí. Es simple direcciones. No, cuando Frank es el director y está fuera de cámara, es el director. Pero cuando está actuando es uno más de los actores. Y bueno, además él tiene una dirección muy derecha en el sentido de decir, esto es lo que quiero y así quiero que actúes. Y de esa manera le hace la vida también más fácil a los actores. Bueno, muchas gracias. Gracias, gracias. Espero que te disfrutes el filme. Robert Miano, una de las estrellas que nos visita acá en Fort Lauderdale. Hi. How are you? Mucho gusto. Habla español. No, no. También. Sí, sí. Un poquito. Frank ha estado tanto en películas de Gran Cachette como en películas independientes. You've been in both spectrums, independent films and the ones that are the big studios. Yes, I have. What's the difference? What's the difference? The difference is the money they spent on the food. La diferencia es cuánto dinero gastan en el catering. El catering, sí. Sí, sí sí sí. But, like I said before, you put the same amount of work in the preparation of a big film as you do in a small film. You know? Es el mismo tipo de trabajo. Para ti, como actor es lo mismo. Como artista, sí. Puedes poner lo mismo trabajo. Escuché que tuviste un film en México que ganó un festival. Escuché que una de sus películas ganó un festival en México. Cuéntame sobre eso. Parasites. Parasites. Sí, lo grabamos en Los Ángeles. Lo grabamos en 9 días. Es un horror thriller. Fue un maravilloso. Es un maravilloso. Espero que todos tengan la oportunidad de verlo. Se llama Parasites, la película. Y se hizo 9 días en Los Ángeles. Es una película realmente que vale la pena ver. Porque es muy de horror. Pero vale la pena verla. Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y aquí con Montevideo Night. ¿Puedes enviar un hola a todas las personas de Montevideo Night? Hola, hola, hola. Hola, ¿cómo estás? Bien de verte. Mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Un momento. Muchas gracias. Muchas gracias. Montevideo Night. Montevideo Night. El único medio de Uruguay presente aquí en el International Film Festival de Port Laudel. Espero que les haya gustado las imágenes. Vamos con más de Montevideo Night. Hola, soy Michael Perret. Hola, soy Michael Perret. Quiero decirle a los que los gente de Montevideo Night. Hola, soy Michael Perret. Quiero decirle a los que los gente de Montevideo Night. Bueno, amigos, ¿qué les está pareciendo? Acá estamos en la After Party, muy exclusiva para este Festival Internacional de Cine. La gente se está divirtiendo mucho. Frank D'Angelo, el director, actor, productor de esta película que acabamos de ver, también está cantando. Un hombre multipacético. Espero que le estén pasando tan bien como nosotros. Muy bien, Karin. Y así estamos llegando al final de este programa 49 por el aire de Canal U aquí en este Viernes a la Noche. Y viste que ya empezó diciembre y con eso te quiero contar unas tradiciones muy lindas de Alemania que se llama el Adventskalender. Es un calendario que inicia el primer día de diciembre hasta la Navidad y tiene puertitas para cada día. Detrás de cada puertita se esconde una pequeña sorpresa, una notita, un chocolatito y los chicos de la casa van abriendo todos los días una puertita. Me pareció una linda tradición para pensar si no hacemos algo así. Yo, el mío, ya lo tengo. Hay que hacerlo, es muy fácil de hacer. Se hacen las fechas, una puertita, se abre y ahí atrás está el chocolatito. Bueno, comenzó ayer entonces y va todo este mes de diciembre. Exacto. Qué bárbaro. Bueno, Rubén, ¿qué te pareció el programa? Muy bueno y estuvo espectacular. Espectacular, ya invitándolos para el reencuentro el próximo fin de semana cuando estemos en el programa 50. Ya llegamos al 50 y nos faltan 50 más para el 100. Exacto. O sea que las matemáticas no soy tan mala. Bueno, su frase, nos vamos. Mi frase de siempre, si les gustó el programa, compártanlo con sus amigos, con sus conocidos, con sus familiares. ¿Nos vamos? Nos vamos. Chau, chau. Chau, chau. 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 I think that I found myself a cheerleader She is always right there when I need her